El día de hoy solicitó el Ministerio Público de la Ciudad de Quintero un equipo de investigadores de la Brigada de Homicidios que se traslada hasta este sector de Pochoncabí, específicamente hasta el sector del Banco Estado, toda vez que en horas de la tarde un padre con su hija en circunstancias que realizaban diligencias bancarias es abordado por un sujeto que hasta el minuto es desconocido, quien extrae un arma de fuego y efectúa disparos en contra de la víctima, a lo menos cuatro disparos. En este minuto hay un equipo de investigadores que está también realizando diligencias en el centro médico, que está a mi espalda, y a raíz de esta situación tenemos un equipo de investigadores realizando también diversas diligencias en la comuna con la finalidad de lograr individualizar y la ubicación también de los imputados toda vez que existen antecedentes que estos se trasladarían en una motocicleta. La víctima efectivamente tiene 40 años de edad, está en compañía de su hija menor de edad, son diligencias que se encuentran aún en desarrollo, estamos haciendo un cruce de información también con la Brigada de Investigación Criminal de Quintero que tiene jurisdicción acá en la zona y también con la Oficina de Análisis de PDI, toda vez que ya existen antecedentes respecto a ello y es por lo mismo que les acabo de señalar que estamos entregando información al Ministerio Público con la finalidad de alguna toma de excepciones junto con el Tribunal de Garantía de la Ciudad.